Bueno gente, yo no quería hacerlo, pero la absoluta libertad máxima que me deja grabar y hacer exactamente lo que quiera en el momento que quiera, con la mínima consecuencia, porque realmente aunque vosotros podáis decir algo en los comentarios, tampoco va a llegar nadie por el balcón y me va a apuñalar en el pecho, ¿vale? Pero vamos a creernos este cuento, yo no quería, yo no quería, pero me han obligado, al recuperar el autotune obviamente había que testear este poder, es un poder antiguo, muy malo para utilizar, pero es el momento, porque vamos a jugar Netflix y hay que hacer parodia de luz, fuego y destrucción, no, Joa, no lo hagas, don't do it, lo haré, lo haré amigo, allá va, eh, atento. Luz, fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina, jeje, exti, bueno, ¿qué tal vais? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Bien? ¿O qué tal? ¿Qué tal el domingo? Domingoso, espectacular, el domingo todavía todos sabemos es para venerar al señor, o sea, yo, pero Joa, yo, pero Joa, yo. ¿Vale? Y ver el vídeo, gozárselo y decir, aaaah, y llegar, y ese tipo de cosas, ¿no? Seguimos con la saga un poco de repollo gordoyo, pero ahora no es tan repollo, porque a pesar de que hay algunos mazos que de todo el mundo sabe que se evitan, como puede ser el mazo de War Chalice, que eso es, eso es el mal encarnado, el mal encarnado, En la última caja del oro, el Borrell, sacaron una sola carta, un único link, que es el señor de la estatua de Nefi sagrada, oh, sí, venera a Ra haciendo así. Porque la verdad es que me lo imagino así, o sea, no, no tengo las imágenes en alta resolución en esta cuenta, pero sí que parece un pollo dorado así en plan, ¿qué pasa, bro, eh? ¿Me llamas aquí ahora? Pues quiero 200 Chicken McNuggets, y ya, no sé, y ya está, suficiente. Bueno, Nefis es un arquetipo, bueno, o el Fénix sagrado, o llámalo como te salga del nabo, en castellano, no sé cómo cojones se inscribe, así que allí voy a tirarme a la piscina, pero yo creo que en castellano se escribía así, bien. Nefis es un arquetipo que mucha peña, más que conocerlo, pues por como el Fénix o algo así, se conozca porque lleva un montón de tiempo, o porque sea de ritual, o porque sea de no sé qué puta pingas, la mayoría de peña lo recuerda porque es el puto arquetipo, o sea, yo no sé por qué se ha ganado este título, que es el arquetipo al que le dan soporte las estafa box de forma indirecta. O sea, en todas las estafa box siempre hay alguna carta, en la última no, pero en todas las estafa box sí que hay alguna carta o alguna movida así rara, tío, que hace soporte específicamente y solo a cosas de fuego y te quedas en plan, guachín, ¿qué es esta shit? Y tal, no sé en qué orden está esto, pero esto es últimamente, ¿vale? Pero sí, es que es así, es una cosa que yo te juro que no lo entiendo. Bueno, el caso es que he estado investigando Nefis para jugarlo con el link este, que ayuda bastante, es mucho texto, pero se resume muy simple. Y me he dado cuenta de que el repollo gira y gira por la colina, porque hay dos versiones. En general, conforme os vayáis investigando en el TCG, os daréis cuenta de que cartas que destruyen como coste, da para un chingo de cosas. De hecho, en el propio Duel Links ya existen los arquetipos de Fire King y Cosmo, que es que es así. Pero me he dado cuenta de que hay dos versiones, una con Cosmo y otra que va pura y ya está, y a chuparla. Obviamente, en este canal, si podemos elegir, a chuparla. Ese va a ser la esta. Antes de jugar cualquier otra versión random, pues habrá que jugarlo pura, bro. Si quedan 10 días para la caja, tampoco estamos para tirar contenido. Vaya que no. Y así, como en Ave Fénix, Dres Arcea de sus cenizas, el repollo será jugado. Bueno, las versiones actuales que te puedas encontrar de Nethys, o no sé cómo llamarlo, Fénix, Sagrado, Ceruleo, no sé qué, porque Nethys en general se lleva una copia porque es invocable así un poco de gratis, han evolucionado a cartón blanco. Pero no cartón blanco de la prehistoria BLS, tener estrellas, ponerse en defensa, qué puto asco eso que es, amigo, no. Bueno, cartón azul, de este, del cerdo, del del combo infinito, del mucho texto. Básicamente, la versión pura, pura, bueno, el Nethys, como todos sabemos, son cartas o dioses que les gusta el masoquismo, con lo que, al ser destruidos, hacen cosas. Porque es en plan, mmm, cómo me gusta que me peguen. Y, pues hacen cosas, ¿no? En este caso, resucitar, como suele ser un Fénix. Si a este lo petas, resucita y peta toda la margen de trampas, y si a este lo petas, vuelve. Y ya. Pero, él puede petar para destruir más cartón. Entonces, el arquetipo entero se basa en torno a eso, ¿no? En este caso, solo vamos a usar la discípula de Nethys. Porque, como todos los mazos en Duel Links, pues ya se ha pulido tanto y tanto, que prácticamente vas a hacer el mismo combo todo el rato. Y para qué meterte otra cosa, ¿no? En general, el combo principal del mazo, ¿vale? Consiste en sacar a esta pava. Vean, ya veremos cómo. Vale, pero consiste en sacar a esta pava. Y cuando esta pava se invoca, puedes cagar un Fis del mazo. Entonces, cagas a esta señora. O a este. Si te han salido todas las señoras en mano. Usas el efecto de esta señora para buscar más shit o cualquier movida que más da. Link 2. Cagas a este guachingo. El guachingo te pide los 200 más nuggets. Recordemos eso. Y puedes usar su efecto para recuperar el ritual que utilizaste para invocar a esta señora anteriormente. Y buscarte un nivel 8. Y si luego ya, pues, tiene más niveles, sacas a este señor. Petando el link o cualquier movida para petar más carboar. O ya depende de la situación, ¿vale? Y ya está. O bien puedes seguir invocando shit y tirar más para links para arriba. Porque sí que es verdad. Yo no lo he hecho mucho, ¿vale? Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Pero sí que es verdad que el mazo puede dar pie a cagar mucho más link y ya está. O sea que sí, que puedes hacer la estrategia aquí con el EFIS o puedes sudar pollas y cagar mucho link. Y ya está. He dicho que cagar mucho link y ya está. Entonces, rellena todo con links que se usan 4, 3 o lo que sea. Vamos a meternos también el paquete de Spellbook. Porque es interesante por una cosa. Porque, bueno, el libro del conocimiento funciona con cualquier lanzador de conjuros. Y no solo eso, sino que además también es un nivel 2. Tu combo tarde o temprano tendrá que empezar con algún nivel 2. Entonces puede ser esta pava o puedes hacer todo el combo Spellbook a cortarte mucho mazo. Y luego, pues, usarlo para tu ritual y todo ese shit. No usabilidad. Así que aumento el EP alfa. Que llevamos muchos duelos utilizando ciclón y cambios y toda esa mierda. Y poco más. Realmente. La verdadera pregunta es. ¿El mazo tiene cartas kawaii como para utilizar el filtro super cute? ¿Qué? ¿Yo a cute? No lo sé. Paola lo veremos. Paola. Y obviamente, pues, vamos a jugar con mazos kakota. ¿Por qué no pienso jugar leyenda 2? ¡Hala! Vamos a ello. Bueno, amigos, ¿ahora están atrapados otra vez por mí? Ja, 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 ja. Podréis saltaros el principio del vídeo. Pero en el momento en el que aparezcan los duelos, sois míos para siempre. Así que ahora procedo a agarraros la cara. Ja. Tu cara es mía, puto. Bueno, el mazo tiene un terrible, horrible, super mierdoso turno 1. Lo mejor es que te podrías intentar. Ah, a ver. Los mazos pueden tener muchos niveles de kaka. Vamos a pasar turno. Ya está. A tomar por culo. Los mazos pueden tener muchos niveles de kaka. Obviamente. Pero hay veces como kaka que puede llegar a tener staples. O kaka que tiene staples de arquetipo, ¿no? Por ejemplo, el mazo de roqueto es... ¿Qué cojones es esa mierda? ¡Ay, Dios! ¡Mamado 1! ¡Ah! ¡Rangos 3 genéricos vanilla! Ya recuerdo este mazo. Me lo jugaba a máximo. Madre de Dios. En fin. Bueno, ahora explico todo esto, ¿vale? Por ejemplo, roqueto es ejemplo de mazo kaka que puede usar staples. Y maldolche panadería lolinoquera, loliconera. Ese es su nombre oficial, 100%. Vale. Es el ejemplo de mazo que no puede llevar staples, pero lleva staples de arquetipo. Y creo que puede ser que me partan la madre si sacan cualquier bicho que tenga el más mínimo removal. Bueno, pues este es el ejemplo de ninguno de los dos. No puede llevar staples. ¿Dónde encajas aquí staples, amigo? O sea, ya está, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? Pues no lo sé. Comerte una mierda. Bueno, si el Dante no tira nada así del otro mundo... Ay, no, si ya creo que ya... Ay, no, 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 no. ¡Aumento de LP alfa, baby! Espérate, pero esto no se duplicaba el ataque. Ok. It's my time to shine. Let's fucking go. Bueno. Nos podemos buscar aquí lo más grande y lo más gordo. Podemos buscar... Este es el lanzador de conjuros. Entonces, bueno, mira, pues sí. Vamos a pillarla. ¿Por qué no? Si total estamos aquí para jugárnosla. Que por alguna razón... Vale, esto tiene que ser en el campo sí o sí. Lo cual... Ha habido un poquito... Vale, pero nada. Ligeras cantidades de cagarla. Pero a mí me gusta porque este mazo está bien guapardo por una razón. Bueno, vamos a petar eso porque vamos a intentar petarlos sí o sí. Porque pilla un huevón de ataque. Y a mí me gusta por el hecho de cómo puedes ver esa sinergia entre cardboard... Claro, pero es que si no me voy a quedar sin niveles. Bueno, pues nada. Habrá que petar esto para pillar un cardboard de alto nivel. Bueno, aquí tenéis el combo de cómo básicamente te chingas todo el campo del rival. Así. Easy, sencillito. El problema... Bueno, no, 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 no. Espérate, ahora que lo pienso no hay ningún problema. Me he dado cuenta y es que somos buenísimos. Sí. Fíjate. No lo sabía yo ahora. Bueno, sí que tenía niveles de sobra. Bueno, pues como este mazo no se puede meter ninguna estable, básicamente puedes hacer una cosa, ¿vale? Y es lo típico. O haces todo tu combo para dejar una puta mierda en el campo vanilla prácticamente porque los rituales no hacen una shit, literalmente. O pasas turno rezando sobrevivir, que para eso está el puto aumento del EP alfa. Y ya. Y ese es el gran resumen. En este caso, pues hemos rezado y confirmamos que le gana a Vanillas de nivel 3 Big Down a Dios, supongo. Bueno, yo creo que es innecesario explicar. Vamos, pero es innecesario explicar en ningún momento, ¿vale? Que estamos jugando contra mazos cacoide. Porque, a ver, a pesar de que he hablado muy poco de la versión Cosmo. Que de hecho sí que he hablado muy, 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 muy poco de la versión Cosmo. Quizás debería haber hablado un po... Nada, un poquillo más. Y tal. Nos pillamos esto. Pues sí. Ay, me he picado un huevo en la nariz, cojones. Quizás es que tenga que haber hablado un poquito más. Pero bueno, de toda la vida tienes que usar la versión pura para ver cómo fue un calmazo. Y los combos. Ya, pero es un combo. Todo el rato. Con prácticamente ninguna variación. Y lo que es peor, o sea, lo único que hace es sacar un 3000 que pete una carta. Pues un vídeo entero de un 3000 que pete una carta, amigo. ¿Cuál es tu problema? Yo ahora mismo te pongo aquí un poquito de ese... ¿Quieres algo, petón? ¿Soy yo, avetúber? O bueno. ¿Yo soy lo que tú quieres? ¿Pole? Y ahora me vas a hacer un favor. ¿Pole? Recoger. Y vas a dejar el móvil. Y si no estás viendo el vídeo en el móvil. En la vida sin el móvil. Vale, te vas a ir a la cama. Vas a poner mi voz. Debajo de la vara. Y entonces. Vas a sacar el móvil y vas a darle like y vas a comentar. Me cago en Dios, ¿eh? Comenta, puto. Comenta. Aumento del EP alfa. ¡Qué puto genio! ¿Cómo se piensa la peña aquí dos veces si hacen la cosa? Y bueno, pues yo creo que ya hemos perdido. Porque ya me dirán cómo mierda remonto esto. Pero bueno. Yo qué sé. Más aún. Es que lo peor es más aún utilizando la mierda esta. ¿Por qué? Porque no. No he podido hacer otra cosa. Hombre, lo que sí que podría hacer. Es utilizar el efecto este. Peto el ritual. Bueno, sí. ¿Qué más da? Si lo puedo resucitar con el link. Bueno, espérate. Hay que pensar aquí la mierda. Bueno, si es que tampoco es que haya mucha alternativa. Me cojo a este guachín. Y el problema... Bueno, sí. Venga, va. Sí. ¿Por qué no? Para eso estamos. Peto un carbo. Sí. Yo he... Sí. Yo he... Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Ni siquiera sé muy bien qué vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer. Bueno, me agrego esta mierda. Es el mismo combo todo el rato. Es que es el que tiene el mazo. No tiene mucho más. El problema verdaderamente malo. Que yo noto. Es que... Vamos a dejar... Bueno, si en realidad tenemos una cantidad relativamente decente de puntos. Va fino. Y le peto a ese cabrón. Y ahora viene la parte que me quedo aquí un poco dudando. Porque, claro. O sea, algún link 3 o todo eso no, ¿no? Uso... Esto no lo puedo usar. Uso esta mierda para petar el nivel 4. Pues mira, sí. Lo voy a hacer y te voy a explicar por qué. Bueno, podía petar mi propio 3000, ¿vale? Pero queda igual. Pues porque me estamos jugando contra... Horda de maldad. Y Horda de maldad... ¡Hostiaaaaaa! Ah. Que yo recuerde... Que yo recuerde... Es todo rango 4. Entonces dejarle un nivel 4. No, pero peta esta mierda o no sé qué. Que no voy a dejar un 1000 en el campo. Que me peta en el culo. ¿Y se me sacan a Jinso o qué? Nadie se lo espera. Nah, yo creo que así está bien. Total, si el tío tiene algo, me va a ganar igual. Haga lo que haga. Así que da igual. ¿Ves? Como era una buena idea no petar el 1200. Ahora me hubiese comido 700. 700 enteritos, amigo. Hasta arriba. ¿Ves? Si es que dejar el nivel encontrado. ¡Qué genio soy! ¡Qué genio soy! Nunca había visto la animación de... Sexual perder. Porque normalmente siempre le partes el culo. O te lo partes la tía en el momento en el que salta la habilidad. ¿Qué voy a jugar los mazos en sala? Para ver las reacciones. ¡No! Nada más perder el duelo. Bueno, en algún momento dejaremos de ir primero. Porque este mazo yendo primero tiene nada. No he visto la versión combo. Pero vamos, con la tontería de Bokonave. Pero si es que realmente este mazo... Bueno, aparte de todo el combo que hace de turno 2. En el que podría llegar a tener algún 1000... A algo. No sé. Bueno, o podría espetar el Netfin normal. Pero yo llevo aumento de LP alfa. Me chupo un huevo. ¡Pum! ¡Hala! Pero yo... En algún momento nos tocará segundo. ¡Cojones! Si es que tu turno es este. Uno es este. Que bueno, Cosmo. Con su increíble cantidad de... Rata gigante efecto. Ese es su nombre. O sea, el efecto rata gigante. No sé cómo llamarlo. Bueno, yo también sé cómo llamar a eso. Se llama alto brigueón. ¡Madre mía! ¡Ahogarse en estaples el mazo! ¡Espectacular! Procedo a XD. Si funciona. Si no, pues no. ¡Mira qué cantidad de carbón en el que se puede hacer ñam ñam! El ñam ñam soy yo. Comiendo estable. Pero bueno, yo lo puedo intentar. ¡Allé voy! ¡Voya! Y bueno, si me niega esto, pues... ¡GAME OVER! Así. Resumiendo muy por encima. ¡GAME OVER! ¡Oh! Relativas cantidades de GAME OVER. Pero no sin tanto GAME OVER. Pues nada, amigo. Arabareo. ¡El de Ciciculero tú! Y lo mejor de todo es que esto no se petará al final. Bueno, vamos a ver si cuela. Esto es destruida por efecto. ¡Madre mía! ¡Destruida por efecto! ¡Que me tiran ahora a pared y no vuelve el puto penis de mierda! Tanta estaple y tan poca utilización. Puede ser que también la peña se lia... ¡Ah! ¡Que sí se peta! ¡Pero será hija de puta! ¡Pero si está boca abajo! ¡No están mirando! Bueno, en fin. Bueno. Lo que estaba diciendo. Pues la versión de Kozmo con su capacidad de... No sé. Es que ahora tengo curiosidad por saber cuáles coños son esas cartas boca abajo. ¡Debo saberlo! ¡Allé voy! Y como no sea el ciberdragón ese de 1800 que pega un poquillo de bufo... Es que el problema es que... ¿Qué hago yo con toda esta mierda en mano? Y no sirve para nada. Y ni siquiera puedo hacer aquí... ¡Venga, va, va! ¡A tomar por culo! ¡Venga, va! ¡Sí, sí, sí! Pero yo a muerte. A tomar por culo. La cuestión es... ¿Petar cartón boca abajo? ¡Ay, Dios mierda! ¡Activable! ¡No me jodas! Bueno, pero si es que en el... En el turno anterior... ¡Aaah! ¡Noooo! Bueno, pues ya está. Bueno. No, realmente no. Todavía se puede más o menos ganar. Pero bueno, que es ciberdragón. O sea, reúne cualquier cantidad de ciberdragón y entonces es ciberotecón. Vale, aquí viene la parte en la que invoca el 2100 sin querer, pensándose que no lleva aumento de LP alfa. Y... Derrota. Muy bien. El mazo es la putísima hostia. Lo juegas en sala cuando... No solo cuando te das cuenta de que no tiene ninguna puta estable para jugar. Sino que además comas lo que te comas. ¡Niam, niam! Y adiós combo. Pero bueno, ¿qué os voy a contar? Si mazos cacoide, ya que se tienen que jugar en sala obligatoriamente o dropear el juego... Bueno, ¿algún día dejaré de ir de turno 1? ¿Algún día? ¿Pasará? Quizás no habría que gritar a las 5000 de la mañana en un domingo. Que por cierto, algunos os preguntaréis... Un momento, Joach. ¿Why are you playing a las 5000 de la mañana y na domingo? Yo te lo explico, amigo. ¿Vale? Bueno, te lo explico en plan clickbait. Venga, te lo explico. Hola, amigos. Soy el cachondo de su interior. Y la de la sexualidad máxima máxima del ser humano... En forma de... Pasar tú no sin hacer la puerta mierda. En forma de... Erección. Soy yo. Su fantasía erótica favorita. Pepito Máctevis. No sé si ustedes sabrán oír hablar... El apartado de Shirts. Son unos pequeños vídeos en formato... Parecido al que utilizan ustedes para ver morras de 15 bailando el culo en TikTok. Yo sé que ustedes den las morras de 15 bailando el culo en TikTok. Dejen de hacerlo. ¿Cuál inicia el apartado de Shirts? ¿Ustedes sabían que el apartado... Que el canal de yo hacía un apartado de Shirts? Por favor, cuéltanos, Marta. Gracias, esquizofrenia máctevis. Ahora, últimamente, los comentarios están súper petadísimos del meme de la esquizofrenia y normal. O sea, obvio. Pero bueno, que son personajes, amigos. Cuando escuchen otra voz, pues ponen la mano así en la webcam y ya no se nota tanto. ¿Vale? Ya se gana más magia. Bueno, el caso. Pues sí. Me he puesto el desafío de intentar grabar... Eh... De intentar grabar... Shirt Diario. Que por ideas no faltará. Porque tengo un montón de ideas. Ya tengo a montona 7, 8 y cada día se me ocurre más. A veces hasta guiones y demás. Entonces, repito lo mismo que ayer. Se lo van a jamar... ¿Qué cojones es esa mierda? Si esta carta destruida hay maldad al cementerio. O cuando esta carta en tu posición es destruida por el efecto de una carta de obsesión y maldad al cementerio y no controlas cartas. Puedes robar dos carboar. A mí me gusta como la peña en los criterios de la sala. Porque lo están jugando en sala, obviamente. O sea, en los criterios de la sala, obviamente, es jugar un poquillo aquí de meme. Pero la ganga te juega aquí un mazo que a priori parece normal. Pero luego te mete aquí cosas rarunas. Y eso, amigo, no es jugar meme. Me estás jodiendo, ¿eh? Me estás jodiendo. Porque empeorar un mazo aposta... Bueno, yo qué sé. En fin. Bueno, vamos a buscar... Cualquier shit que más da. Si vamos a hacer aquí... Exis... Exis... Malditos sticks. Trayeron la gripe. Pero no pasa nada. Porque con la... Gripe... Se vienen los sonidos de mocos que sé que a vosotros se los gozan increíble. Bueno, preparen la ASMR. Que rico. Riquísimo. Buah, y no es solo eso. El otro día me viene uno... Bueno. Yo... Hay gente... Los Yulaf Yulups, ¿vale? Yo me los tomo un poco de normal. En plan, a ver si me río y no sé qué. Pim, pam. Y luego hay peña que se lo toma súper sencillo. En plan, no bro. No voy a reírme porque a mí no me gusta la diversión. Hay peña así, ¿eh? Me he encontrado gente diciendo... No, amigo. Es que yo soy muy serio y no me río con nada. Pues muy bien. Buena felicidad en tu infelicidad, supongo. Mira qué buenarda combinación de cartón azul, ¿eh? Está de locos, ¿eh? Qué común. La puta madre. Es que esa mierda cuando la devuelves... Que cuando la devuelves se hace la hostia puta, ¿eh? Hemos vencido al super cartón que cuando se cruzó. Bueno. Pues entre medias de esas de un Yulaf Yulups había opado... Lo típico. O sea, todos conocéis los típicos memes del señor que canta canción ahí. En plan, sí, es un Juan, sí, ha. Mientras hace algo súper raro. Pues esa era. Me he quedado con un señor sin camiseta, con gafas de sol. Y haciendo SMR. Y en el micro, literal, una puta batidora. En plan... Y sonaba toda esta. Eso me descojono, ¿vale? Demostrando que la SMR puede ser una puta obra de arte. Y bueno, poco más realmente. Yo no sé qué iba a decir. Ah, sí. Bueno, Pepito Mastetis ha mostrado el apartado de Shorks. ¿Pero lo vas a anunciar, Joa? Sí, es necesario, amigo. En el capítulo anterior... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Empezar segundo! ¡El American Dream! ¡Ay, ay, ay! ¡The American Dream! Con mano brequeada. Pero yo ya no le pido nada más a este juego. Bueno, a ser posible, no jugar contra gente que tenga mucha estaple. Porque duele en el corazón. Y ahora que lo pienso, el cabrón de Sien nos va a negar la carta de ritual. Con lo que el cabrón de Sien es muy cabrón. Y ahora que lo recontrapienso, también nos negará todo el combo spellbook. Con lo que recontrapienso el recontrapienso, que a lo mejor estamos un poco de fuckity fuck, ¿no? Eh, de hecho estamos muy altamente fuckity fuck. A no ser que... A no ser que... Joder. Bueno, este es el plan, ¿vale? Consiste en... Hacer el combo spellbook. Y que el pavo no haga nada. Vamos a suponer... Vamos a suponer, repito... Que el tío no sabe que estamos jugando. Y se piensa que no es para tanto. No me niega ninguna de las magias spellbook. Luego la magia spellbook sale todo bien y ganamos. ¿Por qué iba a pasar eso? ¿Eso es un escenario absolutamente idílico y estúpido? No lo sé. Pero yo lo intento. A ver si cuela. Y bueno, ahora robamos Cristoman. Obviamente. Porque tienes Cristo. Porque es muy bueno. Pero también un poco realista. Y ahí está la derrota. Pues ya estaría. ¡Qué bien! Y para una puta vez que nos toca segundo, tiene que ser contra el pavo que niega shit. En el vídeo anterior te anuncian los shorts. Te anuncian los shorts. La kawaii, no hombre. La kawaii girl. Que no sé si le puse nombre o lo que sea. Es una de las actualizaciones del autotúnel. Y obviamente. Otra vez me toca el primero. Yo puto flipo, tío. Madre de Dios. Aunque creo que estoy empezando a ver un patrón. Y puede ser. Repito. Y solo puede ser. Con alta capacidad de equivocarme. Pero por poder podría ser. El hecho de que. El mazo es tan cacoide. Que da igual que vayas primero o segundo. Que si te odia. Cagaste. Bueno pues. Cagamos. Ok. Creo que debería ponerme esto. Ahí. Vale. Para que se me escuche un poco mejor. Luego quizás lo. Equilibre un poco. Pero entonces ahí es cuando aparece una pipa. Que tiene menos ataque tú. Ah. Me alegra ver que tenemos un compa de briqueo entre nosotros. Oye. Pero esto que coño hace. Ah. La puta madre. Ni una vez por turno ni nada. ¿No? Jesucristo. Bueno pues venga. Que se hinche. El señor está jugando. Un momento. Un momento. Un momento. Que había uno de los naturias. Que negaba mages y trampas. Y como eso aparezca. Me joden. Espérate. ¿Cuál era el condeciendo? Si has sacrificado una. Devota de Nefis. O Fénix Sagrado Nefis. Ok. Procedamos a sacrificar la devota Nefis. Que ahora nos vamos a quedar con un nivel 2. Completa y absolutamente inútil en el campo. Pero. No sé. Yo recuerdo. Había un naturia. Naturia Castañas Gordotas. Que negaba mierda. Y bueno. O venga. Y para evitar comernos estaple. Y ahora. Tengo que. Recordar. Que mierda. Hacía. El 1400s. No funciona. Deco de Tolker. Pues sí. Deco de Tolker. No sé cómo funciona el naturia hoy en día. Bueno. Sí. Aparte de bañarte. Bueno. No. Es que naturia. Sí que puede hacer. Igual que Madden Warrior. Sí que puede haberse ido corrompido. Con el sucio toque. Del. 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 Pay to win. Recordemos que naturia. Era el mazo perrón. En el que llovían. R. S. Y S. R. Si tú haces así. O sí. O sí. Baratito. O sí. Y tal. Pero bueno. Ahora lo veremos. Bueno. Es lo que tiene hacer links con este mazo. ¿Vale? Que te queda sin literalmente nada. Ah. Nacido en el cementerio. Ahora tiene condición. Eso explica por qué Chucha no se juega mal dolce con nacido en el cementerio. Y ahora viene la parte guaparda. Yo no sé qué sincro de nivel 5 te puede salvar. Esa mierda. La verdad es que esa mierda sí que te puede ayudar. Quizás no tenía que haber sacado a Decode Talker. Pues no lo sé. Estamos un poco fuckery. Porque aunque petes el nefis con la pava esta. No se invoca. Entonces lo que voy a hacer es... No sé. Estaba pensando en sacar algún link. Pero... Ahora que lo pienso quizás no me quedan más links. ¿Qué coño he hecho ahí? No lo sé ni yo. No sé. Vamos a perder ante Natura Mierdón. Hombre, es que realmente... Bueno, a lo mejor gastar todas las stats con los links. Porque realmente... Bueno, si es que para sacar los niveles 8... No tenía que haber hecho una puta mierda. Ya está. Y dejarme el nivel 8 en la mano y ya está. Ahora me peta todo esto y qué cojones hago. Bueno. ¿O no? ¿O no? Joder. Espérate. Es que no puede pasar por encima de la señora esta. Muchas chances ya de ganar. Estamos perdiendo por forma estúpidas. Ya... Ya está bien, ¿no? Alright. Let's do this. Leroy. Espérate. Claro, yo no sé si me quedan más targets. Thumbs up. Let's do this. Leroy. Genkits. Ya está. Ya hay winning. Bueno, solo nos ha requerido unos cuantos turnos del señor. No haciendo literalmente una puta mierda. Aparte de cagar un swing cross super genérico que se consideraba malo hasta para los orígenes de lluvio. Y que literal solo lo jugabas en el juego de la DS y porque ahí tenías que echarle unas putos carrerones a Yusei. Que tenías que ser el campeón mundial de puto Mario Kart para siquiera acercarte al más mínima posibilidad de ganar. ¿Vale? Para conseguir mierda. Porque al final del día conseguías mierda inútil. Y pues entonces, pues sí, amigo. Pues en esa situación, pues sí. Tenías que meterte el androide ese de mierda porque es lo que había en la tienda. Madre mía. Justitos, justitos para ganar aquí, ¿eh? ¡Jesucristo! Bueno, pues Naturia sigue sin tener que sacar todo, parece. ¡Debi! Y bueno, poco más. Vale, vamos a ello. Este es el último ya duelillo que vamos a jugar. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! ¡La puta madre! Mira, hoy he estado aprovechando que hemos hecho la pirula, ¿vale? O sea, han cerrado Netflix, ¿vale? Prácticamente. Pero Joan, han cerrado Netflix. Han cerrado Netflix. Indirectamente, pero lo han hecho, amigo. Te han quitado que no se pueda combatir la pensabilidad y tal. ¿Y qué voy a hacer aquí yo ahora? ¿Hacer speedrunning para casa de mi amigo o casa de tus padres o lo que sea? ¿Para conectarte a la Wi-Fi? No, amigo, no. Ya valió, verga. Netflix murió. ¿Pero no murió? Murió. Hoy, por ejemplo, se me acababa a mí el Netflix. Y el Netflix que tenía yo no lo pagaba, sino que te lo regalaban en las típicas... Paquetes estos que te ponen de teléfonos y todo eso. Entonces, yo he celebrado la muerte de Netflix como tiene que ser. De la mejor forma posible, ¿vale? Y es compartiendo cuenta con otros tres amigos de HBO+. O sea, no es que lo haya hecho a puesta. Ni nada, por joder. Es que me dijeron 23 euros por un año de HTV+. Y yo, hombre. Pues no está mal. Ahora está el The Last of Us. Y tal. Está la de esa de la Casa del Dragón. Que sinceramente, para que no digan... No, Yuga, estás promocionado, ¿eh? Me estás jodiendo, guachín. Pues mira, te lo digo tal cual. Yo la esta del Dragón me la veo en HBO porque es la típica serie, ¿vale? Que si te pones a piratearla la encuentras. Porque la vas a encontrar. Pero a lo mejor te la encuentras en algún servidor medio cagado. Donde cada media hora se te para el vídeo. Y cosas por ese estilo. Y bueno, sigue siendo tributo, amigo. Entonces, yo creo... Así no funciona la interacción. O sí, no lo sé. Parece que sí. Espectacular. Así funciona la interacción. 100% real. Bueno, procedo a quitarme de en medio ese mierdón en... En la esta. En mano. Peto aquí... El Weed. Claro, el problema es que esta carta se considera... Mientras esté en el campo, ¿no? Vale, entonces voy a tener que petarle primero eso. Porque si no, luego va a resucitar y hacer todas esas cosillas... Malvadas. Eh... Vale. Vamos a invocar eso. Uy. Y ahora aquí, pues está todo el timing de la carta esta. Es la típica que si te puedes encontrarla... Lo consigues y tal. Pensaba que podía hacer el link. No voy a mentir. Pensaba que podía hacer el link. Con la carta... Cagoncha. De... Del spellbook. Pero no. Tienen que ser específicamente dos nefes. Procedo a XD. Pero sin el X. Solo... D. 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 Dic. Bueno, al menos tenemos todo más o menos preparado para el siguiente turno. Yo no sé por qué mierda he hecho esa jugada. Pero me sobran putos spellbooks en la mano. Así que... Let's go, Linky Linky. A ver. Saco al unicornio. Pues sí. ¿Qué mierda voy a hacer con la carta de spellbook si no? Y bueno, pues mira. 23 euros al año, tal. Pim pam, pues venga. Pues que caiga. Y hoy me estaba viendo con mi hermano de Last of Us. Qué fea que es la actriz. Me cago en Dios. O sea... Pero yo... Es que es fea, loco. Es que lo es. Me cago en la leche. Claro, estás acostumbrado a ver el juego y tal. Y a mí me ha pasado. Últimamente no me suele pasar nunca porque... Y más ahora que tengo lo de los Shorts, tengo que estar midiendo aquí. Pero es bonito ese momento. Si alguno lo siente conmigo, que lo diga. Vale, el típico sentimiento de... Madre mía, ¿ya han pasado 53 horas? A mí se me ha hecho como 5 minutos, básicamente. Pues si a alguien le pasa con mis vídeos, que lo diga. Hoy me ha pasado y me ha tocado las pelotas. Porque claro, domingo por la noche. Y no fui a los coches de choque. No fui a los coches de choque. Un domingo en la tarde es para ir a los coches de choque. Piri, 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 piri. Pero... Joder, hostias. Ah. Hombre. Sobrevivo, pero... ¿A qué precio? La puta madre. Bueno, no pasa nada. Y claro, pues si yo tengo que levantarme a las 8 y te haces las 2 de la mañana. Viendo la serie del The Last of Us. Y tal. Y piensas... Hostias. Y ahí estoy grabando. Wow. A ver, peto la carta boca abajo. Bueno, es que realmente no puedo no petar esta carta, ¿no? Porque la tengo que triggerear o no sé qué hacer realmente. Bueno, lo obvio. Vale. Bueno, puedo recuperar la carta de... De ritual. Así que vamos a petarla también. ¿Qué más da? Y ahora la cuestión está en... Esta bus que la hago un poco para más placer. Porque vamos, para otra cosa no... No la voy a usar. Lo que podría hacer es intentar algún otro link alto. En plan de code tolker o alguna movida de esas. Pero claro. En el momento en el que esta mierda pisa el cementerio... El Witch se vuelve más poderoso, ¿no? Entonces me cago en la leche, Merch. El 3000 no es suficiente. Es demasiado huesitos. Oye, ¿he gastado ya todos mis rituales? No, hombre. Aún queda otro. Nada, vamos perfectos. Alright. Here we go. Un link. Pero claro, para invocar un link... Tendría que... Vale, este es el plan. Bueno, tampoco es que haya otra opción. Procedo a petarle el Witch una vez. Ahora tendrá 2200. Ah, no, no sé. ¿Cómo? ¿No vuelve? Ah, está al final del turno. ¡Ay, Dios! ¡Qué sin batalla! Bueno, pues ya intento campear. Madre de Dios, que es destruido en batalla. Yeah, man. Ok, gracias por la victoria. Ah, no sé. Bueno, vamos a suponer que gracias por la victoria. Y efectivamente, gracias por la victoria. ¿Eso qué hace, amigo? ¡Tirar efecto! No, no. Me da a mí que no, eh. Me da que no. Bueno, vamos a jugar una partidita más. Total. ¿Qué más da? Si ya se han hecho las tantas. Da lo mismo acostarse a las 4 que a las 5. El madrugón, ya te lo comes igual, realmente. Nunca hay que recordar esos buenos momentos de estudiante y los que piensas. Vale, y si me estudio este tema y tal, y luego da tiempo para paja y puedo además verme el stream de Europlay durante 40 minutos. Si hago esto, me pongo la alarma a las 5 y justo aprovecho para ducharme y tal. Nunca hay que olvidar esos momentos, ¿vale? El espíritu de una persona muere en el momento en el que juega contra Naturi otra vez. Ah, no. Esto es Sylvan, tú. ¿Sylvan de turno 1? No, amigo, no. I'm not gonna eat my greens. Bueno. Mano medio cagarda. Vale, podemos hacer una cosa. O peto el carbón... Bah, sí, a tomar por culo. Bueno, nunca he usado esta pava para iniciar los combos, ¿vale? Porque yo soy un macho machote de pelo en pecho que confía 100% en que va a ir todo cojonudo y siempre tiro el combo a spellbook. Nada, plan, confío, confío, va a pasar. Pum, está pasando, lo estás viendo. Pero en esta situación es tan importante. Espero que os haya quedado bien claro el combo, ¿eh? Espero que os haya quedado bien claro el combo. 50 minutos del mismo combo todo el puto rato, amigo. Yo creo que ya debería quedar un poquito claro, ¿no? Sí, ¿no? Para eso está. De nada, hombre. Para eso estamos. Se me ha pasado el vídeo volando, macho. Solo el total. Hablaría de alguna movida más en plan la... La... En la versión cosmo y todo eso. Pero o sea, lo veremos mañana o pasado mañana. O bueno, no lo sé. Hombre, mazos siguen quedando, ¿eh? Mazos sigue habiendo... Tres o cuatro macillos así sin problema. Y yo me voy feliz. Me voy feliz sabiendo que el mazo le gana a Mebas de turno 1. Y yo pensaba... Tampoco voy a mentir. Yo pensaba que el mazo este era súper chunguísimo. Y la versión pura bastante simplilla, ¿eh? Tampoco tiene así... Un huevo de combo. All right. Al menos sabemos que a mazos chorra le gana. Bueno, pues ahí tenemos el nefis. Puro, puro. A ver. A veces ni siquiera es necesario explicar un mazo, ¿no? O sea, porque cuando un mazo... O sea, es caro y raro y tal. Y no quiere mucho jugarlo la ganga. Siempre puedes darte un poco cuenta del potencial. Porque, bueno. Madolche no es el mejor ejemplo. Pero, por ejemplo, coge aquí algún mazo súper viejuno como TG. Por ejemplo. O yo qué sé. Alguno de estos tipos... Bueno, es que TG es un mal ejemplo. Pero, bueno, yo qué sé. Que cuando sale una nueva caja... O sea, tú no te vas a montar el mazo. Porque requiere aquí no sé cuántas UR. Ni siquiera, no sé qué. Gagaga. Mira, por ejemplo. Ahí subí Gagaga y es el ejemplo perfecto. Pero tú puedes saber que el mazo puede ser bueno. Y, por ejemplo, puede llevarte a COD o alguna movida de esas. Pero la P. ya no lo juega porque es muy caro. Este mazo... ¿Y cómo sabes eso? Porque te lo encuentras alguna vez suelto por ahí en ranking. Es algo que yo quería comentar. Mozilla Firefox. ¿Ven a mí? Porque en algunos de estos vídeos anteriores... Pues yo he subido un poco cosas de ese estilo. ¿No? Por ejemplo, el mazo de vampiro. Te lo encontrabas alguna vez. Y se da, por supuesto, que es bueno. O el mazo de Matoche, por ejemplo. Porque eso lo juegan psicópatas. ¿Vale? Pero el mazo de Nomatopeya sí. El mazo de los caballeros sí que había alguno y tal. Pero el Nefis no. El mazo de Nefis es caro. Y encima no te lo vas a encontrar jamás. Y entonces, pues eso habla suficiente de un mazo como para saber que está buenardo, ¿no? O sea, además que yo lo digo muchas veces en los vídeos. Me encontré este mazo, me encontré el otro, no sé qué, probando. Y yo creo que en general, cuando algo está fuerte, aunque sea de forma rogue, pues bueno. Curiosamente, la versión pura, pues no es la mejor, obviamente. Pero ya sabéis que a mí en el canal me gusta mostrar, pues, cómo funciona un mazo. ¿Vale? O cómo funciona esta temática. Luego puede ser que puro funcione mejor. ¿Sabes? Por ejemplo, el mazo de Rocket se empezó jugando de muchas maneras. Y al final, la manera más guapa era la forma fusión con cartas rarunas del arquetipo. Bueno, vale. Entonces, y siendo también Netflix como es, que es el arquetipo de los foos, que se petan, que juega a todo Cristo siempre. O siempre hay cartas, tantas cartas de estafa box. Pues hay que hacer testing, ¿no? Bueno, a lo que iba es que mazo, obviamente, pues no tiene esa capacidad. Pero Cosmo sí. Cosmo sí que es uno de esos mazos que te puedes encontrar por ahí suelto. Entonces tengo muchas ganas de probar la versión. Por el resto, pues lo que hemos visto en el vídeo. Por mi parte, no mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya nos vemos en el próximo. Venga. Hasta luego. ¡Cin contigo! ¡Nya! 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 ¡Suscríbete al canal!